Bueno, una sorpresa acá con Angie, tanto tiempo que nos conocemos por las redes y no tuve nunca la oportunidad de vernos personalmente. Así que bueno, un gusto de encontrarte y te quiero preguntar a ver en qué venís a participar. Bueno, la verdad que un gusto, de verdad hacía tanto que estábamos encontrando y no nos encontramos. Bueno, Maquena hace ya unos años que la acompaño en todas sus noches de música por La Paz. Creo que lo que hace es maravilloso, donde inclusive tantos artistas dan su voz, donde dejan su impronta, su huella. Ha habido tantos, tantos, tantos artistas que nos han colmado de amor y la cultura es algo que siempre uno la recuerda. Y estas noches realmente han sido maravillosas. Es una amiga de mucho tiempo y siempre que puedo estoy presente. Pero en estos años, bueno, he hecho la presentación desde varios eventos y bueno, siempre acompañándola. Sí, yo te destaco porque sos una gran difusora que está siempre en las redes y en tu programa. ¿Tu programa lo seguís teniendo? Sí, bueno, yo tengo un programa ya hace ocho años que hago radio. Y este año, bueno, desde que empezó esta pandemia, bueno, lo hago en forma personal, sin estar en radio. La última vez estuve en conexión abierta. Y bueno, soy poeta también, embajadora de Paz por Mil Milenios. Así que bueno, acompaño en todo lo que se refiere a la cultura. Creo que es algo que debemos nosotros los comunicadores hacer y multiplicar, mostrar nuestra cultura. Y también hacer intercambios culturales, que eso también nos deja mucha enseñanza. Sí, a todos los que nos pasionan, que nos gusta la cultura, que involucra todo en general. Todo el arte, la fotografía. Poetas, escultores, fotografías. Sí, sí, sí. Toda la gente que entra en eso. Estuve hace muy poco, el último fin de semana, en Adrogué, en la Feria Internacional del Libro que hace todos los años. Y bueno, muchísima gente, muchos están, muchos libros. Es increíble como la gente todavía degustan los libros. Claro, el olor al papel muchas veces. Y luego uno puede leerlo en forma online, pero el físico es otra cosa, ¿no? Uno lo guarda siempre con otro amor, ¿no es cierto? ¿Participás en algún lugar? Porque allá está el SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, el SADE de Almirante Brón. Claro, tengo amigas, así de a Silvita, hay muchos amigos que conforman también varios, SADE Moreno, SADE, bueno, de... Sí, hay. Bueno, y siempre los intercambiamos y reciben mis letras. Así que bueno, si me quieren comunicar, bueno, angigarcia.vocesdemitierra en el Facebook y en el Instagram también, angigarcia.vocesdemitierra. Bueno, ahí también pueden acceder los lunes, miércoles y viernes a mis programas de radio, que también tiene mucha, mucha, mucha luz. Mucha luz de lo que a ellos les gusta, porque hay gente que muchas veces que no entiende y no... Hay un poquito de todo. No, no aprecia tampoco lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, bueno, pero hay que dar un poquito también una vueltita y también hablamos no solamente también de poesía, literatura, sino un poquito de todo. Porque inclusive el domingo pasado estuve en una charla para México, donde hablamos de las raíces de los pueblos, digamos nuestras costumbres, el mate. Entonces, bueno, se van dando también esas conversaciones que son tan amenas y tan cercanas también a pesar de la distancia, ¿no es cierto? Sí, a veces también sería lindo que se pueda hacer un intercambio cultural con muchos otros países. Totalmente. Y otras tradiciones, ¿no? Porque hay tradiciones que acá uno no las conoce. Y sí, y bueno, fomentar justamente el hecho de poder conocer también las culturas, eso nos enriquece a todos. Y en el fondo no somos tan diferentes. No. No somos tan diferentes. Somos todos iguales, lo único que es distinta forma de vida, cada uno en el lugar que nació y bueno. Sí, sí, pero uno conoce historias muy lindas de las raíces de los pueblos y eso es maravilloso. La verdad que es un lujo poder hacer esos intercambios. Bueno, un gusto tengo yo de conocerte. Bueno, Alfredo, realmente un gusto también para mí. De ver que sos parte de lo que yo también hago y bueno, me voy muy contento. Bueno, y yo también. Será hasta la próxima. Será hasta muy pronto. Seguro que nos vamos a encontrar. Totalmente. Muchas gracias por este encuentro y por esta charla. Suerte con todo lo que haces. Muchas gracias, Alfredo, nos vemos. Que siga bien. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.